En medio del manejo de la crisis del COVID-19, se han establecido normas para que algunos sectores de la sociedad inicien el regreso a las actividades presenciales el 11 de mayo. La Universidad Nacional de Colombia expidió la resolución número 338, por la cual se adoptan la política y sus líneas para aportar a la prevención y mitigación del COVID-19 en la comunidad universitaria y el protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones de la universidad. Una vez se levante la cuarentena, ¿qué miembros de la comunidad universitaria seguirán en casa? La resolución de rectoría 338 del 7 de mayo del 2020 especifica los casos de edad y salud que continúan con las restricciones de ingreso. Entre ellos se encuentran los mayores de 60 años, las madres gestantes y personas que presenten patologías como enfermedad coronaria, diabetes, enfermedades respiratorias o cáncer, entre otras. La universidad seguirá promoviendo el trabajo en casa o semipresencial para así seguir apoyando las medidas de contención de la pandemia. La vicerrectoría general, las vicerrectorías de sede y las direcciones de sede de presencia nacional establecerán en qué casos se continuarán con el trabajo en casa. Una vez se levante la cuarentena, ¿en qué casos se reanudará la actividad presencial? Se reanudarán las actividades que se consideren esenciales y que no se puedan desarrollar de manera virtual. Por ejemplo, las personas que trabajan en investigación, tesis de posgrado con actividad experimental y laboratorios de extensión o creación artística. Estas actividades serán definidas por las sedes de la universidad. Los interesados en conocer el protocolo de cumplimiento obligatorio para el retorno a algunas actividades presenciales pueden consultarlo en el siguiente vínculo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.